En una casa en mi casa la conocí, no pude creer lo que con mis ojos vi, era más sellado el party observándome a mí, más no sabía lo que la noche escondía para los dos. Déjate llevar a un mamá, que la noche escondía, contigo quiero terminar juntos en mi cama. Déjate llevar a un mamá, que la noche escondía, contigo quiero terminar juntos en mi cama. Quisiera darme un gol, va a probarte el baby doll, que este party continúa en mi cuarto en tu vida. Engáchateme encima, no temas, bebé, quita la manito pa' que yo pueda comerte bien. Juan, Juan, solo déjate llevar, porque ese pastecito yo te lo quiero quitar. No hagas ruido, bebé, porque sé que tú quieres que te haga el amor entre cuatro paredes. Déjate llevar a un mamá, que la noche escondía, contigo quiero terminar juntos en mi cama. Déjate llevar a un mamá, que la noche escondía, contigo quiero terminar juntos en mi cama. Y este es el demo, no la vamos a mostrar la canción, porque... Perigroso. Coming soon, pero en lo pronto. A ver más music. Yo. RRI. You know how we do it.